Buenos días, buenos días, voy a matar todos los palomos que tenéis, todos los palomos los voy a matar todos, para que lo sepáis yo soy el enmascarado mexicano, el enmascarado mexicano, no voy a dejar un palomo en España que vuele, porque no tenéis nada más que garlocho, gorotes y butardos y esos palomos no sirven ni para echarlos a la manteca, que lo sepáis todos que soy el enmascarado mexicano, ya me vais a conocer dentro de poco o no me vais a conocer porque no sabéis quién soy